Un trabajador que se encontraba en una obra, estaba mezclando cuando unos ladrillos de décimo piso le caen, inmediatamente le produce la muerte, siguen en investigación, el cuerpo criminalístico de la SIGIN y está haciendo el procedimiento para colocarlo ante autoridades competentes. El joven constructor al parecer estaría de paso por San Gil buscando su sustento y no llevaría más de 24 horas laborando en el municipio, toda vez que ninguno de sus compañeros lo conocían. Nadie lo conocía, llevaba un día laborando en esta obra. Según cuenta un atestigo que presenció el accidente, este joven no alcanzó a atender el llamado de sus compañeros que le gritaron desde el décimo piso indicándole que se corriera. Yo estaba riendo allí cuando sentí que gritaban los muchachos que se corrieran, entonces me da toda la bulla. Ya después sentí el estruendo de la canasta y yo vine, me asomé y vi a los muchachos arriba y abajo, todos asombrados y pidiendo auxilio que llamaran la ambulancia. Ya después lo vimos al muchacho ahí sobre los ladrillos, ahí muertos tal vez.